Hola a los estudiantes del libro de Urantia, hoy vamos a resumir el documento 49 que se titula Los mundos habitados. Tiene seis secciones y está dictado por un Melquisede. Comenzamos. Todos los mundos que habitan los seres mortales son de origen y naturaleza evolucionarios. Son la cuna de las razas mortales del tiempo y el espacio. Cada unidad de la vida ascendente es una verdadera escuela de capacitación para la etapa de existencia que le sigue. Todos los mundos habitados están básicamente agrupados para la administración celestial en sistemas locales. Cada uno de estos sistemas locales está limitado a mil mundos evolucionarios por decreto de los ancianos de los días y esto se refiere a los planetas donde viven seres mortales en estado de sobrevivencia. No pertenecen a estos grupos los planetas establecidos en luz y vida, ni los planetas en etapa prehumana. Satania es un sistema no terminado. De mil solo cuenta hasta la fecha con 619 planetas habitados. La Tierra es el número 606 de este sistema local. Existe 36 que se están acercando a la etapa de dotación de vida y varios están preparando para los portadores de vida. Y hay 200 esferas evolucionando para recibir implantación de vida dentro de unos pocos millones de años. Y hay muchas otras esferas que no son adecuadas para cobijar vida o son muy pequeñas o son muy grandes. Muchas de las enormes esferas tienen media docena de lunas y algunas lunas son como del tamaño de la Tierra y con posibilidades de implantar vida. El mundo habitado más viejo de Satania es ANOVA y es uno de 44 satélites que gira alrededor de un enorme planeta oscuro, pero expuesto a la luz diferencial de tres soles vecinos. ANOVA ya se encuentra en una etapa avanzada de civilización progresiva. Sección número 1. La vida planetaria. La vida planetaria es planeada, no accidental. La unidad biológica de la vida material es la célula protoplasmática. Es una asociación colectiva de energías químicas, energías eléctricas y otras energías básicas. Las fórmulas químicas y de reproducción difieren en cada sistema. Aunque todos los mundos tienen un parentesco físico, cada planeta tiene su propia escala de vida. No existen dos mundos idénticos en cuanto a sus dotaciones vegetales y animales. Estas variaciones son el resultado de los portadores de vida. Los portadores de vida no son ni caprichosos ni antojadizos. Los universos son dirigidos de acuerdo a la ley y el orden. Y las leyes de Nevadón son los mandatos divinos de Sarmu. Y la orden evolucionaria en Satania va de acuerdo al modelo original evolucionario de Nevadón. La vida vegetal precede al animal. El hombre mortal no es un accidente evolucionario. Existe un sistema preciso y una ley universal que determina el desarrollo del plan de vida planetario en las esferas del espacio. El proceso de la evolución planetaria es ordenado y controlado. A veces el progreso evolucionario se demora temporalmente debido a la destrucción de ciertas líneas favorables de plasma vital llevadas por una especie selecta. Y se requieren edades para recuperar y corregir. Sección número 2. Tipos físicos planetarios. Existe un modelo original estándar básico. Pero los portadores de vida a veces tienen que hacer modificaciones para adaptarlos a las condiciones físicas y a las variables que se enfrentan en esos mundos del espacio. Entre los tipos físicos del planeta tenemos los tipos atmosféricos, los tipos elementales, los tipos de gravedad, los tipos de temperatura, los tipos eléctricos, los tipos energizadores y los tipos innominados. Los tipos atmosféricos son como nuestro planeta Tierra. Los tipos elementales son seres aéreos que vuelan y pueden ser acuáticos, aéreos o terrestres. En el sistema de Satania, de los tipos elementales del planeta, el 7% pertenece a elementales acuáticos, el 10% elementales aéreos y el 70% elementales terrestres. Pero ellos no son ni peces humanos ni pájaros humanos. Son de los tipos humanos y prehumanos. Son claramente mortales. Los planetas tipo gravedad es una adaptación a la gravedad del planeta por su tamaño y densidad. Lo que cambia aquí es la estatura de los humanos, siendo el promedio de 2 metros a 2 metros y medio. El 20% de los mundos habitados en Satania está poblado por mortales de los tipos de gravedad. Los tipos de planetas eléctricos varían en cuanto a conducta eléctrica magnética y electrónica. Existen 10 diseños de vida mortal formados en estas formas variadas. Ninguna de las variaciones físicas afecta el conocimiento intelectual o espiritual. Los tipos de planetas energizadores son los que hacen sus intercambios del proceso vital directamente mediante la energía del sol. Los portadores de vida lo modifican porque son planetas que no tienen un océano atmosférico, adecuado para el intercambio de gases. Los tipos inominados son otras variaciones físicas anatómicas, fisiológicas y de ajustes electroquímicos, pero tampoco interfieren con la vida intelectual o espiritual. Sección número 3. Los mundos de los que no respiran. La mayoría de los planetas están poblados del tipo respirante. En Satania solo hay 9 de los no respirantes. Están en la sección de Norlateadec, zona que como nueva al fin, abundan los bombardeos de meteoros. Estos mundos sin respiración deben protegerse mucho del daño de los meteoros, construyendo instalaciones eléctricas que operan para consumir o desviar los meteoros. También están sujetos a desastrosas tormentas eléctricas. La vida en estos mundos es radicalmente diferente a la vida de la Tierra, incluyendo la especie animal que es radicalmente distinta. Difieren de otros mundos en que ellos son candidatos para la fusión en el espíritu, no para la fusión del ajustador. Pero disfrutan la vida y llevan sus actividades igualmente como nosotros. Un planeta de este tipo es una esfera muy cercana a la Tierra. Sección número 4. Las criaturas volitivas evolucionarias. Todos los mortales de dignidad volitiva en todos los planetas habitados son animales erectos y bípedos. Existen seis razas evolucionarias básicas. Las razas primarias, que son la roja, amarilla y azul. Y las razas secundarias, que son la naranjada, la verde y la indiga. La mayoría de los mundos tienen todas estas razas. Los planetas de tres cerebros cobijan solo tres razas, las tres primarias. Y tiene su sentido más ampliado que los planetas de dos cerebros como nosotros. La progenie nace de a uno. Rara vez hay nacimiento múltiple. La vida familiar es bastante uniforme en todos los tipos de planetas. No se considera que un planeta haya salido de la barbarie hasta tanto un sexo siga intentando tiranizar al otro. Esto mejora después de la llegada de un hijo material, un Adán y una Eva. Casi todos tienen las mismas luchas. La longitud de vida varía entre 25 años en los planetas más primitivos, hasta 500 años en los planetas más avanzados y antiguos. Las tendencias segregadas de razas tienden a corregirse con el avance de la civilización. Los problemas sociales, económicos y gubernamentales varían de acuerdo a la edad del planeta. La mente es una dote del espíritu infinito y funciona de la misma manera en todos los ambientes. La mente del hombre es mortal. Solo el espíritu otorgado es inmortal. La supervivencia depende de la espiritualización por el ministerio del ajustador, del nacimiento y evolución del alma inmortal. Por lo menos, no debe haberse desarrollado un antagonismo a la misión con el ajustador, ya que esta misión consiste en efectuar la transformación espiritual de la mente material. Sección número 5. Las series planetarias de mortales. Las series de criaturas se pueden estudiar desde diferentes puntos. Desde el punto de adaptación al medio ambiente donde se hace en algunos un ajuste normal, y en otros uno radical y en otros uno experimental. El normal es el que sigue la línea original. El radical es como el de los que no respiran. Y en el experimental se producen variaciones benéficas. Está la serie de tipo de cerebro. Existen tres. La serie de un cerebro, de dos cerebros y de tres cerebros. Pero todos tienen el sistema nervioso. Nosotros somos del tipo de dos cerebros. Somos un poco más imaginativos, aventurosos y filosóficos que los de uno. Pero menos espirituales, éticos y elevados de mente y adoradores que los de tres. Pero en desarrollo mecánico y civilización material, los igualamos. Aunque sea de uno, dos o tres cerebros, todos tienen el mismo tipo de plasma vital. Y están en el mismo plano en cuanto a la carrera de ascensión. Está la serie de recepción del espíritu. Esto se refiere a la química glandular. Hay mundos que tienen una glándula y hay mundos que tienen dos, como los urantianos, y hay otros que tienen tres. Esta dote química diferencial influye en la imaginación inherente a la receptividad espiritual. 65% son de dos, incluyendo urantia. 12% de uno y 23% de tres con la mayor tendencia espiritual. La vida es iniciada en los planetas por los portadores de vida. Y en el momento de la aparición evolucionaria del hombre mortal, antes de abandonar un planeta, instalan debidamente al príncipe planetario como gobernante del reino. Y con él, una cuota completa de auxiliares subordinados y espíritus ministrantes. Este príncipe planetario llega para inaugurar la civilización humana y enfocar la sociedad humana. Caligastia fue el príncipe asignado por Lucifer, soberano del sistema en aquel momento, para gobernar en la tierra. Pero después de ese despacho a los hijos materiales, a la nieve. Pero la rebelión tomó lugar en urantia antes del envío de los hijos materiales. Y esto complicó el resto. El trabajo de los hijos materiales no fue fácil en un planeta en desorden. Estos hijos materiales son útiles como elevadores biológicos. Y su falta lo complicó todo. Si no hubiera sucedido esto, el próximo paso hubiera sido la llegada de un hijo a Bonar en misión magisterial. Y luego, cuando se llegue al estado de logro natural, el autotorgamiento de un hijo paradisíaco a Bonar. En urantia no llegó a haber una misión magisterial. Tampoco el autotorgamiento de un hijo a Bonar. Pero disfrutó del privilegio del autotorgamiento de un hijo creador, Micael de Nevadón, quien encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. Y como resultado, el envío del espíritu de la verdad facilita que nos acerquemos al estado de preluz y vida. La serie de fusión con el ajustador son los planetas en el que todos los mortales, durante su experiencia pre-fusión, está determinada para la relación del estado de la personalidad con el monitor misterioso residente. Hay solo una forma de procreación, y esta es la procreación efectuada por las criaturas y el nacimiento natural. Sección número 6. El escape terrestre. Todos los mortales son liberados por igual de las cadenas de la carne por la emancipación de la muerte. Y todos proceden igual a los mundos morontiales de evolución. Con la llegada del primer ajustador a un mundo habitado, también llegan los serafines guardianes. Son indispensables para el escape terrestre. Los serafines mantienen en sus manos el fideicomiso de los valores espirituales y de las realidades eternas logradas por los mortales a su cargo. Ya sea un serafín guardián personal o un serafín guardián de grupo. Así es como se escribió en el Evangelio de Marcos. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Con cada serafín asignado a la responsabilización de un mortal durmiente, actúa el ajustador que ha regresado. El mismo inmortal fragmento del padre que viviera en él durante los días de la carne. Y así se restaura la identidad y resurge la personalidad. Mientras el sueño de sus sujetos, los ajustadores aguardan en divinento. No residen en ninguna otra mente durante este periodo. Pero respecto a las personalidades no salvables de un reino, no se encuentra presente ningún espíritu mortal para actuar en los guardianes seráficos. Y esto constituye la cesación de la existencia. Todo esto ocurre en los mundos de estancia. Hay otros mortales que deben pasar por un periodo de prueba. Estos son los niños y jóvenes que hayan recibido un ajustador y su vida se haya interrumpido. Están en una lista de llamados de justicia, puesto que muchos de ellos mueren sin haber tenido la oportunidad de elegir la vida eterna. Tales niños y jóvenes morados por un ajustador siguen al progenitor de estado espiritual más avanzado, procediendo así hacia el mundo finalista del sistema, al mundo conocido por la guardería probatoria en el tercer día. En una resurrección especial, o cuando se pasa lista en una dispensación, si el niño aún no había llegado a la edad de tener un ajustador del pensamiento, dormirán hasta que llegue el primero de sus progenitores. Y a su debido tiempo, los ajustadores del pensamiento vienen a residir en estos pequeños. Y cuando lleguen al tercer círculo, se les asignará un guardial del destino, sin importar el nivel espiritual de los padres. Y continuarán en la guardería hasta la edad en que pueda hacer su elección. Hasta aquí este documento y los espero en el próximo.